Bueno Emi, me parece que un equipo intentó jugar, alguna le salió, otra casi, casi, y hubo un equipo que, cansado de que lo pasen por encima, en esta ocasión recurrió, si se hubiese dedicado a jugar al fútbol capaz que era otra cosa, iba a ser más atractivo el partido, pero recurrió a una personalidad desmedida, muy hablado, ensuciar el partido, y me parece que eso produjo las expulsiones, y bueno, fue una lástima para mí, ustedes jugaron bien, pude haber jugado mejor, pero me parece que incidió también la actitud de eso, ¿no? No, no, seguro, seguro, nosotros propusimos por ahí jugar al fútbol, como lo hacemos siempre, es jugar por abajo, es jugar asociado, y por ahí del otro lado, por ahí abusaron un poquito del juego brusco, y bueno, el partido por ahí se le fue un poquito de las manos al árbitro, pero bueno, tratamos de hacerlo bien, y creo que hicimos un buen partido, y creo que merecimos un poco más. Sí, a mí me parece que ustedes saben jugar al fútbol, pero no saben ensuciar, ni saben complicar en los partidos, y si no lo hicieron, pero si lo intentan hacer, les sale mal, y a ellos les sale bien, les salió bien ensuciar el partido eso. No, seguro, 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 nosotros, fijate que en todas las divididas por ahí, íbamos bien, leales, firmes, pero sin mala intención, y por ahí del otro lado, no se frenaban, levantaban un poquito el pie, pero bueno, ¿qué va a ser el fútbol? Jugaron así, y bueno, tuvimos que estar a la altura por ahí, cuando no se podía jugar, también corrimos, metimos, hicimos un buen partido, creo, como te repito, merecimos llevarnos un poquito más, pero bueno, son partidos, coincido, coincido, bueno Emi, hay que esperar la revancha entonces, sin duda, la revancha allá, así que tranquilo, vamos a proponer lo mismo, jugar al fútbol como lo hacemos siempre. ¿Cómo saben hacerlo ustedes? Gracias Emi, eh. No, a vos, Omar.